Internet y los famosos, los famosos e Internet, una mezcla explosiva. Twitter sirve para que actores, cantantes y otras estrellas ven a conocer sus noticias y sus inquietudes. Y es que algunos son muy influyentes. Por ejemplo, Aston Kotscher tiene más de 5 millones de seguidores en Twitter. Y cuando el cantante John Mayer cerró su cuenta en el sitio web, sus fans llegaban a 3,7 millones. Los seguidores de Britney Spears, por ejemplo, pasan de los 6 millones. Pero muchos famosos no saben que la red es un arma de doble filo. Al igual que John Mayer, artistas como Miley Cyrus cancelaron su cuenta por los fans y porque a veces son las propias celebrities las que hablan más de la cuenta. Como Paris Hilton, por ejemplo, que cuando fue detenida por posesión de cocaína, alegó que el bolso era de su amiga. Sin embargo, la heredera publicó una foto en Twitter en la que mostraba el accesorio de Chanel. Nada más lo compró, lo fotografió y aseguró que le encantaba su nueva adquisición. Provocación o despiste. En fin, que las celebrities a veces no son conscientes de su fama y de que hay que ser prudente en las redes sociales.